... Ascenso post-mortem del ciudadano mayor José Rafael Marín Barrios, integrante de la promoción subbrigadier Norberto Colmenares, de la antigua Escuela de Aviación Militar, actual Academia Militar de Aviación Bolivariana, en los años 1994-1999. ¿Qué es la ciudadana María de los Ángeles? Urdaneta Paredes, acompañada de su pequeño hijo, Santiago Andrés Marín Urdaneta. Oh, me he deshecho de las sombrías ataduras de la tierra, y he danzado por los cielos, con las alas plateadas de risa. He ascendido hacia el sol y me he unido al agitado alboroso de las nubes hendidas por sus rayos, y he hecho mil cosas que ni habéis soñado. He revoloteado, me he remontado, me he mecido en lo alto, en el silencio alumbrado por el sol. Flotando allí, he perseguido el viento clamoroso, y he lanzado mi inquieta nave por estancias de aire sin suelo, subiendo más y más por el inmenso azul luminoso. Atar, descansa en paz, apreciado compañero, tu noble y gallardo acto heroico, que ha hecho merecedor de nuestra más alta estima, peregne consideración y respeto. Dichoso tú, que ya vuelas junto al Altísimo, en la ruta de la eternidad. Esta maniobra alusiva a la partida de nuestro siempre recordado Teniente Coronel José Rafael Marín Barrios, representa el vuelo inmortal al encuentro en formación con el grande arquitecto del universo, altísimo y soberano en la ruta de la eternidad.